hola a todos y bienvenidos a nuestro canal de youtube epistemología entre la ciencia y la sociedad el día de hoy quiero hablarles sobre robert boyle y lo que mecanismo percepción y teoría de las ideas de los autores carmen silva y leonel toledo marín del año 2016 este artículo trata sobre la interpretación de la calidad la forma y la reducción mecanicista en la que se explica los nuevos principios científicos que defienden lock y boyle los dos pensadores intentan explicar críticamente los conceptos tradicionales de esencia forma y cualidad la reducción o simplificación de los empiristas están relacionados con la reducción mecánica de la filosofía natural en la que los desarrollos únicos de la epistemología revolucionaria se encarga del origen del contenido mental desde un mecanismo cognitivo o perceptual y en la que se establece los diversos límites de los nuevos conceptos científicos además tiene gran relación con la objetividad epistemológica ya que ésta reconoce que el individuo adquiere el conocimiento desde la realidad finalmente las proposiciones de los dos autores se encuentran una relación con la teoría epistemológica espero les haya gustado el vídeo del día de hoy no olviden dejar su like suscribirse a nuestro canal y activar la campanita no olviden seguirnos en nuestras redes sociales los enlaces lo encuentran en la descripción recuerden seguirnos en facebook twitter e instagram